Muy buenas a todos, aquí Kairos desde mi tienda de este Villarefugio Otro capítulo más de Jack 3 Por fin nos encontramos con Samos, a ver qué tal ¿Habéis visto ese cabezachapa de fondo? No, no te estás quieto, eh A ver dónde es la siguiente misión Uff Pues como está un poco lejos y encima tengo que ir a Patita Voy a cortar aquí Y ahora vuelvo Y ya estamos aquí Pensaba que iba a ser más... Más... Estaría más lejos la situación Oye Ahora Me lo he encontrado a la puerta, yo también Y más ascensores Mejor reflector de rayos Mejor los cabezachapa Bueno, pero bueno, ¿Esto qué es? A caer Perfecto, 124 Uy Vamos a probar el nuevo lanzallamas Fue de la turbotabla Fue de la turbotabla Uy Perfecto Perfecto Pues es que han cambiado las catacumbas, ¿no? Bueno, las... Las cantarillas Vamos a ir a la turbotabla Vamos a ir a la turbotabla Vamos a ir a la turbotabla Una astilla de plastic Perfecto Perfecto No me ha falatabla ¡Qué guay! Me duele la cabeza Claro, de conseguir... 125 chapas tapas... o a saber... ¿Qué coño? ¿En ahí se será eso? Jump, perfecto. Coño, ahora en las cajas de la guardia karmesee hay guauos precursor? Que coño es lo que me da, osea no lo se Que son esos bichos? Vale, por aqui Vamos a usar un poco de eco luminoso Ueh, toma el agua aparte Vamos por aqui y por aqui, ya esta Esto ya lo he hecho otra vez, asi que Quieto, que hay un cabeza chapa ahi No da chapa ni nada asqueroso Ya que te mato que me des algo Por ahi no es, por aqui si Vale, ahora En verde con la turbotabla Voy asi porque no hay Saltar ni nada, que narices Venga Vale 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 Y ahora la turbotabla Cuidado Cuidado Uy 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 Vale Ya esta Vale Ahora por aquí arriba ¿No se han dado cuenta o qué? Ah, pues mira Eso que me ahorro en munición Bueno, no me ahorro en munición, sino en mi gusto Chorreo Bueno, los ondas Ya está, ahora Me voy a poner en el blaster Pues ahora sí, con el eco luminoso ahora son dos ventajas Bien, pues ya hemos llegado ¿A dónde teníamos que ir? Me he perdido No sé A ver ¿Alguno más? Pues ya está Pues nada Ahora con la turbotabla Y otro ascensor Anda mira, guardia carmesí azul Entonces es guardia azulada o cómo funciona esto La copichuela de Kriu Bueno, mi red Iba a decir mi restaurante, no Mi bar Bien Cuánta munición, ¿no? Hola Ay, el roedor truán Qué leído, he vuelto Jack Nunca creí que volvería a verte ¿Ton? ¿Qué le estás haciendo a mi espacio? Necesitábamos una base al sur Y porque me gusta el cartel de fuera con el roedor decapitado Eh, mola, eh Lo usamos para prácticas de tiro ¿Eh? Escucha No pudimos detener al conde Bejer Todos lo sentimos Acabamos de ver a Bejer Está intentando usar tecnología precursor para algo ¿En serio? Ese tipo siempre trama algo Pero tenemos otros problemas Bejer me envió en un ataque suicida al puerto Y nos bloquearon el paso Ahora no podemos volver a la base de libertad Nuestras fuerzas están divididas Y las avanzadas de la guardia y los cabezachapas Nos acosan por los flancos No temas Los gemelos cañeros están aquí Ah, hablando de dar caña Pronto llegarán aquí bots explosivos Enviados desde la parte de la ciudad de la guardia ¿Puedes encargarte, Jack? Hoy nos tiemblan las canillas Pero Jack está aquí ¿Qué cabrón? ¿Qué ha sido eso de los gemelos? Me necesito un vehículo Ahí está el primer objetivo Venga Te mate Bueno Vale Ese ya está afuera Vamos a coger El siguiente Empezamos la llegada a Villa Refugio bien, ¿eh? Vale Vale Uy, esa pelota No, hombre Otro fuera El último Venga Venga, que no es lo podemos Afuera Fuera Fuera Y perfecto Ala Sector limpito Claro que sí Buena puntería, Jack Me alegra que hayas vuelto Vuelve al roedor tu bat Y hablaremos de cómo salvar nuestros pellejos Como siempre No aguanto más Bum Bada Bum A ver Torn Gracias Aslin 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 Aslin, aquí Torn Jack ha vuelto a la ciudad Jack Sabía que podía contar contigo El nuevo líder de la guardia Estará cagadito de Un momento Están interfiriendo en la señal Creo Error Aquí estoy Aún del lado de los débiles, ¿eh, Jack? Pues que sepas que tengo algunas mejoras Desde la última vez Hasta los cabezachapas Tienen sus debilidades biológicas Pero yo Soy puro metal Nos encontraremos O unimos nuestras fuerzas O estamos perdidos Tienes que venir, Jack Necesitamos que cruces las filas Y te unas a nosotros Antes de que sea tarde Los robots de la guardia Son más y más fuertes Salen montones de ellos De esa fábrica bélica flotante Que tienen Hay que asaltar El frente de la guardia Si rompemos sus defensas Podremos volver a la base Y unirnos a los nuestros ¿Te apetece un poco de marcha, Jack? Nosotros nos apuntamos a todas ¿Eh, Tax? ¡Pan comido, chaval! ¡Pan comido! ¡Qué bueno! O sea, Errol ¿Cómo sobrevivió Errol? ¿Si reventó con el De pura envidia? ¡Pico! Bueno, ya veo Cómo vas No choques con nada O tú y ese misil Seréis historia ¡Salto! ¡Madre mía! Pero esta ¿Quién es el psicópatas Que ha creado esto? ¿Vin? Sé que no me tengo que parar Pero hostia, tú Perfecto ¡Uy! ¡Hala! Venga, hasta luego No me hagas con las drogas Nada más ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Hala! ¡Venga! ¡Uy, qué miedo! Perfecto Esto parece que está jugando con un caza ¡Muy rápido que va! Perfecto Voy a dar otra vuelta Para asegurar mejor el tiro ¿Qué ha pasado? ¿Hola? ¿Me ha reventado? No, ¿qué, qué, qué? ¡Jump! Ahora, por aquí viene ¡Madre mía! Con las nuke ¡Uy! Esta siguiente Ahí Perfecto ¡Ay! 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 Ostias Pues tras volar el frente Y abrir una posibilidad para la Para Aslin, Thorne y los demás Vamos a ir dejando aquí, así que Like favoritos, comentar si os ha gustado Y hasta luego Gracias por ver el video